¿Quién dijo que los efectivos de la policía solo los hacían las personas? El equipo es mucho más amplio, caballos y perros también hacen parte de él. Choco es uno de ellos, uno de los cinco perros más efectivos del país. Innumerables capturas y decomisos hacen parte del historial de Choco. Su efectividad es tan notoria que hasta los delincuentes ya le han puesto precio a su cabeza. Los invito para que lo conozcan en nuestro radar urbano. Llegó la hora y él lo sabe. Lo ha estado esperando y para eso es que está preparado. El compás de su cola demuestra la alegría y la ansiedad por hacer lo que más le gusta, trabajar, jugando. Y el que crea que por tener al menos un cigarrillo de marihuana se va a salvar, eso es porque no conoce a Choco. Choco coge desde la cantidad más grande hasta la pizca más insignificante. Choco ha cogido positivos muy grandes. Uno de los positivos más grandes que ha cogido Choco es una vez que cogió 36 libras de marihuana tipo Cripa en el peaje de Guarne. Las traía una señora de 68 años que le pagaron para que las trajera hasta Casta Zamora. Y es que a esta nariz nada se le escapa, tanto así que tiene fama, a veces, de esa que pesa. En el estadio los hinchas saben cuando Choco llega a la tribuna y una vez son, entre los comentarios que ellos se hacen, tienen filas que ahí está el chocolate, no nos metamos por esa puerta, cojamos por otra puerta que ahí está el chocolate. Cuando estuvimos haciendo la intervención en el sector de barbacoas, en cierta oportunidad estaba yo realizando un turno en la noche y se arrimó un habitante de calle y empezó a sobarlo y me dijo, me dijo, agente, cuidado que por este perro, por el chocolate, están ofreciendo dos millones de pesos para que lo envenene. Ellos llevan cinco años juntos, desde que Choco era apenas un cachorro, desde que demostró que estaba cubierto de mucho más que pelo, de ganas y de potencial. Choco coge los principales narcóticos, lo que es la marihuana, la base de coca, el éxtasis y las drogas sintéticas. Han habido casos donde revuelven la marihuana o la droga que van a intentar ingresar. He visto que he cogido paquetes con mostaza, con miel, con café y aún así Choco les llena. Con decoraciones, capturas, efectivos, han pasado las duras y las maduras, pero al final del día todo vale la pena por un muy buen equipo de trabajo. La satisfacción del deber cumplido, ¡ah! y una buena, muy buena cicalada. Ojalá Dios me lo permita disfrutar muchos años más porque ha sido una gran compañía y ha sido una excelente compañera. Bueno, hasta mañana, mañana salimos a trabajar nuevamente, te quiero mucho y descanso.